Pongo las gafas ya, a ver, esto te lo cuento a ti, pero es una broma, las llevo sin cristales. Como yo, yo es para tapar el pelo. Vamos sin cristales, bueno, dime lo que tengo que montar. Mira, vamos a montar una oliva para pescar a seca, arriba, y vamos a usar un anzelo de 18, unas colas, un gris medio, un cuerpo, es uno de camello, porque flota más, es más fino para montar. Es tipo superfine, flota más, tiene más flotabilidad en principio, le pondremos un anillado, ves, un amarillo huevo, hay diferentes, este me parece bien. Si, si, te gusta el tono y ya está. Un tórax con un oliva, tiene un poco de brillo. Si, es libre oliva, que ya, vamos, me encanta. Con un poco de brillo, ves, ves, un poco de brillo. Las alas, un gris, un gris, y no tiene más, y el indicador ya es cosa tuya, si te ves más o menos. Bueno, lo ponemos, que como dices tú, de quitarlo hay tiempo. La podemos quitar en cualquier momento, pero, cuidado, que no están para mucho tiempo. Están delicaditas, ¿no? Las olivas valen, ya sabes, todo el año. Aquí, al menos, están presentes todo el año. Esta, en diciembre, pues, es la que sale, no tiene más. Hay diferentes, ¿eh? Pero, en principio, arrancamos con esta. No muy oscura, no como la Rodanich, que conocemos todos, que son súper fuertes. Sí, también está, pero, para mí, pesca mejor ahora este. Dentro de un mes o así, cambiará, cambiará seguramente la mosca. Bueno, pues, vamos al lío, ¿no? Arrancas. ¿Todo bien? Anzolo 18, hilo oliva. Voy a hacer una cosa, Jordi, porque mucha gente no sabe cómo se arranca la pluma de león, ¿vale? Es muy sencillo, mirad. La pones así. Yo las tengo sin papel, pero no pasa nada. La coges. Justamente ahí, le quitas lo malo, así hacia atrás, y le metes la uña, ¿vale? Y te queda toda la obra de la pluma. Bueno. No te pases de plumas, ¿eh? Vale. Son exquisitas, ¿no? Buf. Como a ti te gustan. Como tú sabes, como decía Norberto. Hostia. Esta es una anécdota buena. ¿Te acuerdas de Norberto? Ya te digo. Ahí en Finlandia. Venga, Pablo, como tú sabes. Qué épocas, qué épocas. Con él empezó todo, como decíamos. ¿Estás seguro? Si tú le decías, si tiene los ojos rojos. Y hostia, no sé qué era aquello, parecía un vampiro. Bueno, un poquito de brinca. Ya sabes que yo no estoy acostumbrado a brincar las moscas. Nada, necesita. Pero si tú me dices que la brinque, yo brinco la mosca. Sí, las otras las tiene todo el mundo. Ese es buen razonamiento. Vale. Me dice Jordi que utilice este dubbing. Un contiflice camel. Un oliva. Un oliva. Un oliva. Un oliva. Muy poquito. Un poquito. Bueno, yo... Cuerpo fino. Sí, lo dejo ahí, pero ya sabes, muy poco. Aparte hay poca agua y tal, fino. Cuanto más agua ya sabes que... Sí. Más gorda es para corrientes. El dubbing siempre le cuento a la gente que es la mitad de la mitad de la mitad. Y si lo queréis apretar, el dubbing, recordad, cada pasada le das con el dedo. Pero bueno, como la cámara está ahí es un poco caprichosa, ya es suficiente. Ahí, si sobra, se arranca fácil, sin problemas. Tires para abajo. Vale. Aunque quede un poco peludito ahí, no pasa nada. Nada, tiramos el pato ahí. La brinco. Retúrárselo un poco. Sí, sí. Para afinarlo bien. Vale, con cinco vueltas, bien. Queda amarillenta total al brincarla. Sí, pero cuando la mojas, verás cómo acaba. Le da un poco de color la paga. Sí, sí. Vale. A ti no te gusta con indicador, pero bueno, para separar las alas es mi sistema y no hay problema. No hay problema. Sí que me gusta, pero hay épocas que le meto y hay otras que no tanto. Exacto. Que es un polifloss. Eso es, muy sencillo. Vale. Y para el tórax, me dice Jordi, que este color, que me encanta, la verdad que me gusta, un poco más oscuro, un poco de brillo. Patitas. Me gusta eso, sí. Un poco de mezcla de todo. La textura es diferente. También. Le vamos a montar un poquito. Solo un voltito y las alas, ¿qué las haces luego? Sí, yo ya sabes que monto un poco diferente del mundo. Yo monto… Vale, vale. Sí, luego le quito. Sí, sí, sí. Luego le quito. Bien, bien. Vale, y ahora le pongo ahí… Ya sabes, mi sistema, le pongo unas plumitas, un gris… Medio. Medio. Todo el mundo dice, ¿cómo es gris medio? Pues eso, ni oscuro ni claro. Exactamente, no es oscuro. Es que es… Y tampoco es claro. Tampoco hay que coger muchos tonos diferentes. A ver, yo para esta mosca, para un 18, le voy a montar tres plumitas por mi sistema, ¿vale? Porque monto muchos cientos al año y para mí es la forma más rápida de montar. Estropeo más pluma que los demás. ¿Te ha gustado esta pluma o no? Sí, está muy bien, muy abierta. Sí, sí. Pongo tres enfrentes una de otra y le cojo el rakis, que lo vais a ver ahí. Bien. Y me queda la obra para montar. La obra, la buena, ¿vale? Y al revés. Este sistema es muy rápido, pero desperdicias bastante pato. Pero bueno, a mí como voy a rendimiento, cuando monto me da igual. ¿Las giras para arriba o las bajas para abajo? Mira, yo las dejo así, me va bien así. Aquí es importante una tijera que corte muy bien, ¿sabes? Que corte muy bien, te apoyas en la anilla y no queda nada, no tengo más problema. Y luego, las alas las abro con cuidadito, así un poco, no me gustan muy pobladas. Las olivas, si fuera otro tipo de mosca, lo que tú dices, más para primavera, más para el principio, vale. Pero ahora, si tú me dices que les gusta discreto... Pobre, alas, pobre. Eso es. Pero bueno, también hay un recurso que tú utilizas mucho y lo sabes, que es, si en el mismo día no te pican, entre sacarla un poco, ¿sabes? Ahí va. Se ha girado. Se me ha soltado un poco, creo que no haya pasado nada, pero sí. Vale. Está el portaobinas un poco duro. Es que la herramienta de cada uno, lo hago a mano, lo hago con anudador, no hay problema. Esta primera la hacemos así. Mucha gente me pregunta y dice que las alas las corta con los dedos. Yo no tengo problemas. No, yo siempre con... Lo dejo discretito y luego ahí... En el río voy a recortar. Eso es. Y siempre de entrada, de entrada las dejo un poquito largas. De cortar hay tiempo, ¿vale? Ahí la tenemos. Olivita especial para alter y para otoño. Diciembre. Para diciembre.